¡Smilehood! Como realmente lo estamos imaginando. El comandante debutó envuelta en la polémica. La serie de Sony Pictures Television debutó con 4,3 puntos de rating y 16% de share por RCN en Colombia, al tiempo que fue censurada en Venezuela por TNT. Medcesir llega al prime time en Argentina. Con el final de la exitosa esposa joven programado para el próximo lunes 6 de febrero, el 13 de Argentina pone ahora todas sus fichas en Medcesir, que viene de obtener excelentes resultados de audiencia en Chile. Solo una madre debutó líder de audiencia en Perú. La nueva producción original de América TV y del Barrio Producciones estrenó este lunes con 19,2 puntos de rating liderando su franja horaria por América TV. La TVP producirá la versión argentina de cuenta. La ficción más longeva de España, actualmente en su temporada 18, tendrá ahora su adaptación argentina tras la compra del formato de la televisión pública a RTVE. La segunda temporada de Yo me llamo es un éxito en Paraguay. El formato de Endemol ya en latino y Cuarzo Endemol Argentina, que emite actualmente su segunda temporada en Paraguay, viene superando los 17 puntos de rating y un 32% de share promedio. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com.